Hermano Puertas, tengo 34 años y 15 años de matrimonio. Con mi esposo tenemos tres niños. Últimamente mi esposo está muy distanciado de mí. Tenemos más de un mes sin intimidad y aunque lo he buscado, él me rechaza. ¿Qué debo hacer? Soy cristiana, pero él es inconverso. Ayunar tres días. La Biblia dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La blanda respuesta quita la ira. La mujer sabia edifica su casa y la mejor forma es con un ayuno de tres días para que el Señor le saque el diablo y para que te busque como el gallo a la gallina. Sorte que lo puede hacer. Ninguna religión.